Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de incertidumbre debido a confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus. Si estás trabajando desde casa, este vídeo es para ti. Sí, porque he pensado en reunir toda una serie de tips, de elementos, de consejos, concretamente te daré cuatro consejos para ser más productivo o productiva en tu trabajo desde casa. Cuatro elementos que tienes que cuidar si quieres trabajar a gusto desde casa y sentirte satisfecho, satisfecha, productivo o productiva. Bien, ¿cuáles son esos cuatro elementos que tienes que cuidar? El primero de todo, el lugar, ¿vale? Cuida el lugar donde trabajas. Que sea un lugar donde solamente trabajas. Sé que es difícil, dependiendo de los metros cuadrados de tu casa, sobre todo si la compartes con otras personas que también trabajan y también realizan otras actividades en ese lugar. Pero trata de crearte tu rincón, tu rincón para trabajar y sobre todo si el trabajo requiere también videoconferencias, imágenes que tengas que transmitir hacia afuera, que sea también un rincón donde se pueda fácilmente grabar y el fondo sea suficientemente agradable, por así decirlo, y que no esté en contraluz, por supuesto, porque si no se va a ver tu cara oscura y el fondo con mucha luz. Todo lo contrario, trata de ir siempre mirando con la cara hacia la luz. Ese rincón, si lo tienes que desarmar, que sea fácil armarlo y desarmarlo. Que no requiera grandes parafernalias, que tenga lo mínimo y necesario para poder trabajar, ¿bien? Sé de personas que incluso se han llevado su silla de trabajo desde el trabajo para poder trabajar ergonómicamente y más a gusto. Me parece estupendo, me parece una idea excepcional, como lo es también esa situación, porque además tu silla de trabajo, de alguna manera, te ancla a esa modalidad mental de estar dispuesto a trabajar, te predispone a trabajar, ¿bien? Algunas personas incluso se han llevado su propio ordenador, su propia torre, pues perfecto, todo lo que sean elementos que te conectan al trabajo, si lo haces desde casa, te van a poder ayudar. Ese era el primer tip. El segundo tip tiene que ver con encontrar el momento. Es muy difícil encontrar el momento para trabajar, pero trata de buscar esos momentos y planificarlos. En otro vídeo te hablé de lo diferente que es planificar de programar. Tendrás por aquí o por aquí la etiqueta de ese vídeo, ¿bien? Muy importante que programes aquellas tareas que implican la conexión con otras personas, porque esas dependen de una agenda que tienes que compartir por otra persona, por eso tienen que estar programadas a una hora y un lugar concreto, y que planifiques aquellas tareas, funciones que pretendes desarrollar a lo largo del día o de la semana, pero que no necesariamente tienen un, digamos, un lugar dentro de la agenda diaria. Sabes que vas a tener que dedicarle un tiempo y que ese tiempo lo buscarás dentro de una ventana temporal más amplia, pero ten en cuenta esa ventana temporal donde ha de estar, entre qué hora y qué hora, ¿no? Sabes que a lo mejor entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde le dedicarás una hora al trabajo, pero que no pasa nada si empiezas a las 5 y cuarto para terminar a las 6 y cuarto, puesto que tienes una ventana de dos horas para trabajar una. A eso me refiero con buscar el momento, ¿vale? Y este es el segundo tip. El tercer tip tiene que ver con cuidar la comunicación cuando tienes que relacionarte con otras personas. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Primero, que la comunicación sea multicanal, es decir, que trates de comunicarte con la misma persona a través de canales distintos, es importante, que no abuses solamente del WhatsApp o del correo electrónico, trata de tener conversaciones cara a cara por videollamada, por chat, por Zoom, por alguna plataforma, en fin, la manera de también cambiar el canal de comunicación para entenderte mejor y para encontrar el canal por el que los dos vais a estar más a gusto, que no necesariamente sea sólo el correo electrónico o no necesariamente sea sólo la videollamada. Es posible que a lo mejor a tu interlocutor le interese más o le guste más o se encuentre más cómodo por correo electrónico pero tú por videollamada. Pues tratad, por tanto, de encontrar una fórmula en la que los dos estéis cómodos y podáis balancear y equilibrar esta diferencia de necesidades. ¿Bien? Ese era, digamos, el tercer tip. El cuarto tip, el cuarto consejo tiene que ver con gestionar adecuadamente tus emociones. Y también este tip te lo voy a repartir en dos tips importantes. El primero que imagino lo estás llevando a cabo es darte recompensas. Darte recompensas cada cierto tiempo a través de una pausa, a través de escuchar una canción, a través de comer algo, dependiendo, siempre que sean hábitos saludables, que te ayude a reconocerte a ti mismo, a ti misma, que vas por buen camino, que lo estás haciendo bien. ¿Bien? Eso yo imagino que, bueno, todos más o menos lo estamos haciendo en esta nueva coyuntura, en esta nueva situación. El segundo tip tiene que ver con gestionar las emociones asociadas, sobre todo, a la impaciencia, a la imprudencia, a ese nerviosismo que puedes, a lo mejor, estar sintiendo por tener que trabajar desde casa y no poderte comunicar adecuadamente, encontrarte en esos impedimentos o con alguno de esos analfabetismos de los que te hablé en otro vídeo que tendrás por aquí también en etiqueta. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, claramente, actividades como el mindfulness, sobre el que yo también imparto cursos en la universidad, te voy a dejar enlaces abajo, gestionar la respiración, hacer ejercicio físico, todo esto te va a ayudar a compensar ese nerviosismo. ¿Bien? Por ahí otro importante que está asociado a las comunicaciones y a determinadas tareas. Trata de ponerlas en el congelador. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que ver con cuando quieres escribir algo, mandar un mensaje y notas que es de impulso y lo quieres hacer con prisa, trata precisamente de hacer lo contrario. Escríbelo, ¿bien? Mételo en stand-by un tiempo, dedícate a otra tarea y luego rescátalo, vuelve a leerlo. Desde esa desconexión emocional con ese primer momento podrás valorar si aquello que escribiste en su momento sigue siendo válido o es merecedor de algún cambio, alguna reforma, por así decirlo, en pro siempre de gestionar lo mejor posible las relaciones con los demás. Bueno, ese es el cuarto tip, por tanto, gestiona las emociones dándote recompensas y poniendo tiempo de por medio entre aquellas tareas que tratas de ejecutar con mucha impaciencia y hacer que desde el momento en el que la preparas hasta el momento que la envías y la vas a entregar pase un tiempo prudente como para poderla después volver a valorar sin esa impaciencia, sin ese ímpetu, ¿no? O teniéndolo al menos un poco más equilibrado, mejor gestionado. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué te parecen estos cuatro tips? ¿Los estás aplicando? ¿No estás aplicando alguno de ellos? ¿Crees que alguno, si lo vas a aplicar, te puede beneficiar? Te espero en los comentarios de abajo para que me lo digas y así poder compartir contigo esta experiencia y ayudarte a hacerlo aún mejor. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, van a salir más vídeos como estos. Por tanto, te invito a que le des también a la campanita porque así te va a llegar el aviso en el momento en el que salen esos vídeos. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!